Saludos, amigas y amigos, Domingo Sin Estrés, aquí en Ricardo Nieves YouTube, este domingo primero, primer día del mes de septiembre, de noviembre, perdón, y ya saben que mañana arranca el año escolar, el difícil año escolar, tan atípico, ¿no? Pues hoy, el domingo sin estrés, que difícil es no tener estrés, el estrés por demás ha sido necesario en la historia humana porque es una especie de preparador de alarmas, prepara al organismo como una especie de mampara, psicoemocional para lo que viene, ¿no? Para que cualquier situación emotiva no te derrumbe, el estrés te dispara las alarmas y enciende por aquí, por allá, la ansiedad, ¿no? Entonces ha sido importante en la historia, pero cuando sobrepasa determinado límite, entonces se convierte en un enemigo silencioso, el estrés. Naturalmente, Domingo Sin Estrés procura una conversación más relajada, más tranquila. Y hemos sacado estos minutos para hablar hoy de un tema fundamental. A propósito de que se inicia mañana lunes el año escolar con todas estas disparidades, desafíos, retos, problemas, debilidades estructurales como la conectividad, la pobreza, la exclusión de los lugares lejanos, la energía eléctrica. Señores, en un panel de especialistas que se hizo recientemente vía Zoom virtual, todos, absolutamente todos coincidieron en una cosa. No estamos preparados para la educación y el año escolar virtual, pero estamos obligados. ¿Entendieron? O sea, no podemos postergarlo más. ¿Sabes cuál es la razón principal por la que no se puede postergar ni alargar y hay que empezar para ir corrigiendo sobre la marcha? La razón esencial es, mis queridos amigos, que la deserción, el abandono de la escuela, la desconexión de los muchachos de la escuela aumenta de una manera vertiginosa en periodos como este y se han dado cuenta de que hay un 18, un 20% de muchachitos que ya no quieren ni mirar para la escuela. Es lo que se llama la deserción escolar. Entonces, ese es uno de los factores más negativos del modelo educativo cuando los muchachos no quieren ir o cuando quieren abandonar la escuela. De modo que hay que empezar. Yo sí pongo el ojo en una cosa, señores. Un programa que vale 55 mil millones de pesos hay que cuidarlo. Eso es mucho dinero. Ahí no puede haber tu tía, ni cuentos, ni arreglos. Ahí no puede haber relatos. Este es un país que ustedes saben que estamos metidos en un infundíbulo, en un laberinto donde todo lo político está bajo sopecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos han enseñado a través de la historia, robarnos, malgastar, hacer uso inadecuado y corromper la función pública. Entonces, una circunstancia como esta, ¿no? Donde hay involucrados 55 mil millones de pesos. Eso tiene que ser cuidado de forma, miren, ahí no puede haber dudas de que uno se lo está buscando por aquí, que apareció uno que la busca por aquí. Porque se derrumba la confianza y se va, eso se va a la M si no se cuida. Así que, señores de educación y del gobierno, cuiden eso que nosotros los ciudadanos no estemos mirando más que la pulcritud, la honradez y el buen uso de recursos que son muy, 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 muy sacrificados por un país muy pobre. Es un consejo, 55 mil millones de pesos implica un reto inmenso en una nación donde los políticos han enseñado que quieren negociar hasta los sueños. Cuiden eso, cuídense ustedes, señores de educación y demuestren que se puede hacer la cosa con honestidad, sin búsqueda, sin por debajo, sin subterfugio, sin favorecer a fulanita o a la empresa de fulanito. Ayúdennos porque este país no se va a tragar. Otro cuento. Y el escándalo sería tan grande que sería pique eso. Es un consejo sano. Bueno, 55 mil millones. Bueno, cuídenlo y cuídennos porque estamos atentos. Esta semana sale y es el tema central de hoy a propósito de la educación. Salió un informe de un texto. Es un libro. Voy a buscar el nombre en español para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Y entonces entrar en detalle de esto. Es un libro formidable. Pero es un libro que se ha hecho sobre base empírica, sobre observación y sobre análisis de la educación en los niños y la tecnología. Este es un tema que se ha tratado otra vez, pero no desde este punto de vista. El texto el texto es como una generación de idiotas digitales. Pues ya en eso ¿qué significa una generación de idiotas digitales? Él le llama la fábrica de cretinos digitales. O sea, lo que es un cretino un cretino es un cerebrito así que no da para nada. Dice él el señor se llama Michel de Moguer él es neurocientífico PHD neurociencia e investigador del Instituto Nacional de la Salud de Francia. O sea, no estamos hablando de de un cualquiera. Dice que oigan esto nada más le voy a citar esto los países occidentales los niños menores de dos años pasan diariamente tres horas lo de dos tres horas promedio delante de una pantalla entre los ocho y los doce pasan cinco horas oigan bien de dos años tres horas entre ocho y doce cinco horas cinco horas y entre los trece y los dieciocho años casi siete horas entre los trece y los dieciocho casi siete horas conclusión si sumamos todo el tiempo que un niño pasa entre los dos y los dieciocho años delante de la pantalla entonces sabía cuánto equivale sumándolo todo y luego sacando el promedio entonces sabía cuánto equivale treinta años escolares el equivalente a treinta años hora clase escolares y qué significa eso más quince años sin empleo casi cuarenta mil episodios diarios por ejemplo de una serie que se llama Doctor House y eso solo midiendo midiendo el uso de la pantalla por motivos recreativos dejando fuera lo que se utiliza en el colegio y las actividades educativas entonces señores lo que este hombre está diciendo que la fábrica de cretino digital es que un niño de dos años te pasa tres horas diarias promedio uno entre ocho y doce años cinco horas y uno adolescente entre trece y dieciocho años te pasa siete horas diarias cuando tú sumas todas esas horas y le saques el cálculo de hora clases de una escuela te da el equivalente a treinta años de clase pero no en clase que está en eso solo el ocio y el entretenimiento sin sumar las horas de escuela y las tareas los homework y otras otras actividades que quiere decir el señor Michel de Muguet con esto no queremos decir que todo lo que él esté señalando sea verdad pero lo que está diciendo el señor de Muguet es señores el coeficiente de inteligencia de los niños de este tiempo es menor que el de sus padres y abuelos como así que cuando se hace una comparación del coeficiente intelectual es más bajito por primera vez en la historia siempre los hijos fueron superando a los papás a través del periodo evolutivo de la historia humana y de la educación pues en esta ocasión ha fungido al revés estos niños nativos digitales cuando le miden el coeficiente de inteligencia está más bajo que el de los padres ¿por qué? porque al pasar tanto tiempo frente a esta pantalla no buscan lectura no buscan no van al deporte no leen no escuchan música de otro tipo no leen historia no se relacionan con otros niños de manera más física lo que llamaban el efecto Flynn que es una modalidad que medía desde el año 1938 el efecto Flynn es que en la medida que vamos avanzando va creciendo el coeficiente intelectual va creciendo va creciendo por la misma técnica por la tecnología porque le enseñan mejor porque nos alimentamos mejor pues ese efecto Flynn se cayó en la medida del señor de Muguet ese efecto de ir acumulando más y más y más y más conocimiento y expandiendo el cerebro para el señor Michel de Muguet se cayó desde el año 2018 en 70 años él dice disminuyó por primera vez la historia moderna ¿y por qué? porque afecta el desarrollo neuronal ¿cómo que afecta el desarrollo neuronal? sí porque las neuronas en el cerebro y los núcleos son como el universo que está en expansión abriéndose abriéndose ensanchándose y mientras más contacto tiene con el exterior con la experiencia con la historia con la naturaleza se expande se expande ¿y qué ha ocurrido? que la pantalla ha limitado el desarrollo neuronal y los efectos estimulantes neuropedagógicos primarios de esa dinámica la expansión del cerebro se afecta según dice de Muguet cuando solo se le da pantalla 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 internet 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 y ratatá 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 ¿dónde él hizo estas mediciones? ¿dónde él hace la comparación? en los países nórdicos los que están más avanzados los más ordenados los más tranquilos los que tienen todos sus problemas resueltos imagínense los países pobres ¿qué quiere decir de Muguet con esto? que las interacciones familiares disminuyeron los niños no interactúan con la familia casi nada más hablan por seño o por un aparatico y a veces ni se ven el sueño no están durmiendo igual y si usted no duerme la neurona no descansa no se recompone la impulsividad si los niños estuvo más por impulso muchacho esto y esto y él ahí niño esto y esto y él ahí en su aparato y a la hora dice ¿eh? y entonces a veces reaccionan hasta de forma agria dice el señor de Muguet finalmente que la inteligencia no es una condición congelada estática la inteligencia es tan 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 va a la par del proceso evolutivo humano lógicamente es dinámica es cambiante y la pantalla está frisando la inteligencia de los niños ahora final final ¿cuáles son los fundamentos de la inteligencia que todos conocemos? señores la inteligencia tiene cinco ejes fundamentales número no estoy hablando de la inteligencia biológica de la herencia sino de los factores fundamentales de la inteligencia humana lo que han contribuido a ese empuje de la inteligencia uno el lenguaje dos la concentración tres la memoria cuatro la cultura como uno pueda cultivar todo eso y cinco el cerebro está diseñado para organizar la comprensión y el entendimiento del mundo entonces dice de Muguet que esos factores fundamentales de la inteligencia se alteran se anulan se bloquean o se disminuyen para entender y comprender estamos hablando de un hombre calificado en MIT MIT Harvard dirige el instituto de salud de Francia en la parte de investigación y un hombre joven que nació en 1965 debe tener 54 años finalmente ¿qué significa esto entonces mis queridos amigos? que hay que combinar la pantalla y la red en los niños sobre todo en esos primeros años con otros elementos con la naturaleza con ir al campo con sendero con ir al mar con la montaña con la música con la lectura con la cultura con los museos con las bibliotecas con llevarlo a la iglesia con llevarlo al juego de fútbol con hacerlo ponerlo a hacer deporte ponerlo a hacer deporte no podemos frizarlo muchachito ahí frente a una pantalla como si fueran un retrato ahí clavado ¿no? es un estudio formidable búsquenlo se llama Michelle Desmuguer se escribe Desmurjet Desmurjet y verán cuántos datos arroja bueno señores esta semana cumplió año en el gran Miguel Hernández habría cumplido 90 años el poeta español el autor de la nana de la cebolla de elegía niño yuntero menos tu vientre para la libertad todo eso que cerrar le puso música le puso de manera formidable canciones bellísimas que hizo yo a Manuel cerrar y también habría cumplido 123 años el gran el inmenso Agustín Lara de México el autor de María Bonita de Noche de Ronda de Sus Besos dos fenómenos Miguel Hernández murió en prisión en una prisión creo que en el año 42 en España preso por Franco era un republicano y este hombre hizo un poema bellísimo hay uno que no se conoce tanto bueno primero María Bonita ustedes saben que es la canción emblema de Agustín Lara acuérdate de Acapulco de aquella noche María Bonita María María del alma acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba el cuerpo del mal juguete venía al garete venía a las olas la columpía bellísima ¿no? y Noche de Ronda ustedes conocen Noche de Ronda qué triste pasa qué triste cruza por mi balcón Noche de Ronda de Miguel Hernández de Miguel Hernández este formidable poeta que ni siquiera estudió fue una inspiración natural creo que este hombre apenas no llegó en el bachillerato lo que era era un pastor de ovejas hay una una joya de poema que se llama Boca que no es tan conocido no es tan mercantil no es tan tan popular pero Boca es una belleza Busquen Boca de Miguel Hernández en interpretación de Joan Manuel Serrat que coge uno trozo y le pone música bellísima Boca que arrastra mi boca Boca que me has arrastrado desde el primer cementerio hasta los últimos rastros alma que das a mis noches un resplandor rojo y blanco Boca poblada de boca pájaro lleno de pájaro cuánta boca ya enterrada sin boca desenterramos brindo en tu boca por ellos brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos hoy son recuerdos recuerdos besos distantes y amargos y así nos vamos este domingo sin estrés con Boca elegía la nana de la cebolla de Miguel Hernández que habría cumplido en esta semana el el 28 habría cumplido 90 años el gran poeta español además digno y revolucionario señores mañana a las 6.30 café con nieve Dios mediante un abrazo para todos